Y el partido Fuerza del Pueblo advirtió que las autoridades previas, autoridades previas y posterior al sistema de votación automatizado de la Junta Central Electoral por parte de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales es urgente y fundamental para garantizar la paz y el fortalecimiento del sistema democrático de la República Dominicana. Manuel Crespo, delegado político de la organización, dijo que sólo de esta manera se podría garantizar la equidad y la transparencia de las elecciones municipales de febrero, así como las congresuales y presidenciales del mes de mayo. Señaló que la Junta, como organizador y árbitro de los certámenes electorales, tiene el deber de evitar que los procesos no resulten afectados por la falta de credibilidad.